Recorre las calles, de nuevo camina Buscando alguien, buscando un lugar Tu cara de ángel, no te imaginas ¿Qué es lo que hace y dónde es que va? No, no, no Sus labios rotos, ese cuerpo de pasión Ella te incita, cae otro, otro de nuevo Carolina, cambiarte amor, prende su corazón 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 En su cabeza, se a pie de maquina Ella quiere ser alguien, cantada de amar Con su mirada, recorre la mía Sus ropas caen, y vuelven a pensar No, no, no Ella mira con calor, sus labios robos Sus ropas caen, y vuelven a pensar No, 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 no Carolina, cambiarte amor, prende su corazón 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 Sus labios rotos, ese cuerpo de pasión Ella te incita, cae otro, otro de nuevo Carolina, cambiarte amor, prende su corazón Carolina, cambiarte amor, prende su corazón Carolina Carolina, cambias de amor en tu corazón, Carolina, Carolina, cambias de amor en tu corazón, Carolina, Carolina, Carolina. Carolina, cambias de amor en tu corazón, Carolina, cambias de amor en tu corazón, Carolina, Carolina. No, no, Carolina, Carolina, Carolina. No, no, no. No, no, no.